Mientras que a André Carrillo le dieron un lujoso Rolls Royce como regalo por parte de los jeques árabes del Al-Hilal, a Lionel Messi le podrían obsequiar un McLaren GMA T50 valorizado en más de 2.6 millones de euros. Un verdadero sencillo para las realidades del fútbol de Arabia Saudí. Viviendo casi que sus últimos meses en el Paris Saint-Germain ante la desconfianza de los directivos y sobre todo el repudio constante por parte de los ultras, el astro Rosarino vería con muy buenos ojos cambiar de aires junto a sus familiares para no continuar en un clima realmente adverso. Y que a la vez lo perjudique en lo futbolístico, siendo consciente quizás que tampoco demostró el nivel por el que fue fichado ni consiguió las copas que quería. A raíz de esta situación es que diversos equipos del mundo han alzado la mano para al menos tentar alguna posibilidad de tenerlo en sus filas. Pero vaya que quien pondría más dinero sobre la mesa es el club en el que está la culebra, quienes estarían dispuestos a desembolsar 400 millones de dólares como salario. Una tremenda locura que vendría acompañada de muchos regalitos de por medio para darle una estadía muy cómoda a Messi, como por ejemplo un McLaren GMA T-50 de última generación. Y así ande por la ciudad junto a sus seres queridos cuando quiera. Y es que no cabe ninguna duda que los dueños de los equipos más poderosos económicamente en Arabia Saudita son capaces de tirar la casa por la ventana y romper el chanchito cuando un jugador se les mete en la cabeza, ya que no paran hasta que lo consiguen, además de las bonificaciones y obsequios que realizan. Tal y como lo confesó hace algunos meses Carrillo en una divertida entrevista con Jesús Alzamora en el programa digital La Lengua, un G que me ofreció un carro de último modelo como regalo, yo lo recibí con los brazos abiertos. Es una locura. Acá en Perú, ¿quién te va a regalar algo así? Son pequeños detalles que ellos te dan. Fue la confesión con la que el extremo peruano dio detalles de cómo se viven las cosas en la interna del Al-Gilal, una de las instituciones más grande del mundo árabe, por no decir la mejor y la más millonaria. Quizá muchos podrían decir que este tipo de regalos materiales no generan ningún tipo de sensación en Lionel Messi, ya que con el dinero que tiene puede comprarse mil autos deportivos su último modelo, pero más que eso es el detalle de quererlo en las filas del cuadro árabe que lo busca ya con desesperación. Aún quedan algunos meses para conocer con exactitud cuál será el futuro deportivo del crack argentino. Veremos si es que toma la decisión de irse al otro lado del mundo o prefiere estar en Europa. Lo concreto es que distintos medios deportivos en el viejo continente vienen asegurando con total seguridad de que la pulga no continuará de ninguna manera en el PSG y que la directiva parisina tampoco tiene pensado en renovarle el contrato. Peor aún cuando en estos últimos días lo acaban de sancionar por irse de paseo con la familia en época de temporada y al parecer la afinidad entre ambas partes ya quedó en el olvido para siempre. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que finalmente Lionel Messi llegue al Aljilali y se convierta en compañero de André Carrillo? Te leemos en los comentarios. Recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.